Música 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 Esta me conoce que soy un soñador Y soy para mirarme y ya me enfoque en su amor Y solamente ella le daré todo mi amor Y solamente ella le daré todo mi amor Solo sé que se eche lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morir no serás para mí Ella es la mujer más bonita de mí Esta soy alguien de mi sonido cualquiera A pesar de mi vida que existe yo muera Y ahora esta mujer voy a estar en la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, es amor Esta me conoce que soy un soñador Y soy para mirarme y ya me conquistó Y solamente ella le daré todo mi amor Solo sé que se eche lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador La dije morir no serás para mí Ella es la mujer más bonita de la crecer Se fui al intenso de lo cualquiera A pesar de mi vida que existe yo muera Y ahora esta mujer voy a estar en la guerra Ay, es amor Ay, ay, es amor Ay, ay, es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Para todas las chicas